Música Música Tanto siempre esperaba, tu risa cansada Tanto siempre esperaba, tu risa cansada Tanto siempre esperaba, tu risa cansada Tanto siempre esperaba, a que llegaras aunque fuera tarde Y así era, todas mis noches Y así era, todos mis días aunque fuera tarde Tanto siempre esperaba, tu risa cansada Tanto siempre esperaba, tu risa cansada Tanto siempre esperaba, tu risa cansada Tanto siempre esperaba, a que llegaras aunque fuera tarde Y así era, todas mis noches Y así era, todos mis días aunque fuera tarde Tanto siempre esperaba, tu risa cansada Tanto siempre esperaba, tu risa cansada Tanto siempre esperaba, tu risa cansada Tanto siempre esperaba, en aquella fuente y tú no lo sabías Tanto siempre esperaba, tu risa cansada 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.